Por tercer día consecutivo, el presidente Alejandro Yamatey entrevistó a los dos últimos aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Durante la mañana, el gobernante conoció el plan de trabajo del candidato Gabriel Estuardo García Luna, actual presidente de la Junta Directiva de Disciplina en el Organismo Judicial. Durante este espacio, el abogado indicó que de llegar a ser fiscal general, capacitará al personal para que no se rechacen los casos y de igual forma que los fiscales lleguen con pruebas suficientes. Lamentablemente, el alto número de casos que son rechazados por los órganos jurisdiccionales. Principalmente esto se debe a la falta de una investigación que sea soportada con medios de prueba, evidencia científica y no utilizando la libertad probatoria que otorga el Código Progresal Penal. Además, los requerimientos en muchas ocasiones no cuentan con argumentos sólidos y no se utiliza de manera adecuada o se cumple con el principio de objetividad. El principio de objetividad, junto con la independencia fiscal, asimismo con un estricto cumplimiento de la ley, pueden generar que existan requerimientos no solo fundamentados probatoriamente, sino que también coherentes para que los jueces puedan acceder a las solicitudes. Agregó que también estará realizando un análisis al ente investigador para determinar en dónde se tienen debilidades y las mismas se deben fortalecer. En horas de la tarde, el presidente Alejandro Gamatey entrevistó al último candidato fiscal general y jefe del Ministerio Público, Jorge Luis Donado Víbar, actual procurador de la Nación. Durante la entrevista, Víbar enfatizó que realizaría un análisis de cada fiscalía para determinar si alguna se debe eliminar, dentro de estas la Fiscalía del Crimen Organizado. Además, el abogado, al ser consultado de las debilidades que tiene el Ministerio Público, indicó que no podía dar dichas declaraciones, ya que solo él presentaba su plan de trabajo. También el actual procurador explicó que buscará especializar a los fiscales para que puedan llevar casos con pruebas suficientes y se deben fortalecer varios aspectos internos dentro de la institución. Yo he insistido mucho, señor presidente, en el tema de la necesidad de contar con una política de persecución penal. La política de persecución penal garantiza una investigación técnica, científica, objetiva y con proyección humana. Esto va a garantizar los derechos de las partes. Pero además de esto, señor presidente, es preciso generar controles internos. Como funcionarios, debemos de ser respetuosos de la ley y tenemos que garantizar que ésta se cumpla. Los controles internos de la institución van a garantizar que los fiscales y los auxiliares fiscales asuman su responsabilidad y no caigan en actuaciones arbitrarias o discrecionales. Eso, por un lado. Por otro lado, es importante que los fiscales estén actualizados con relación a derecho constitucional y a conocer lo que es el control de convencionalidad, porque eso, el conocimiento hace que sus planteamientos sean objetivos y garanticen a las partes dentro del proceso. Ahora queda en manos del presidente Alejandro Gamatey decidir quién de los seis aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público tendrá el cargo para el próximo periodo 2022-2026. La toma de posesión se tiene que llevar a cabo el 18 de mayo. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.